En el segmento de la entrevista le invitamos a conocer el trabajo que realiza la unidad de capacitación del Ministerio Público. Esta semana nuestra compañera Gladys Galeano conversó con el licenciado Sergio Ortiz, subdirector de la unidad de capacitación del Ministerio Público. A través de esta entrevista conoceremos sobre el importante trabajo que realiza esta unidad, cuya labor permite fortalecer las capacidades técnicas y profesionales del personal fiscal, técnico y administrativo del Ministerio Público. Bienvenidos una vez más a nuestro segmento de la entrevista de nuestro noticiero MP al Instante. Hoy nos encontramos en la unidad de capacitación del Ministerio Público, ubicada en el municipio de Santo Domingo, Xenacoc, donde vamos a platicar con el licenciado Sergio Ortiz, subdirector de la unidad de capacitación. Esto en el contexto de la celebración del Día del Maestro, día que se honra la labor docente, para practicar sobre las acciones que realiza el Ministerio Público a través de la unidad de capacitación dirigida al personal fiscal y administrativo. Bienvenido licenciado a nuestro segmento de la entrevista. Primero cuéntenos cuál es la función de la unidad de capacitación dentro del Ministerio Público. Muchas gracias y bienvenidos también a la unidad de capacitación. Déjenme contarles que la función de la unidad de capacitación está dirigida en dos áreas específicamente. La primera es que somos los responsables de poder darle seguimiento y cumplimiento a todos aquellos programas de capacitación, poder formularlos, poder crearlos y aplicarlos tanto en el ámbito o en el área fiscal como en el área administrativa y también en el área técnica del Ministerio Público. Pero por mandato legal también adentro del artículo 80 de la Ley Orgánica del Ministerio Público también se establece que somos parte del proceso de oposición para los aspirantes para poder ascender adentro de la carrera fiscal o los que deseen ingresar a la misma. Y definitivamente licenciado, la unidad de capacitación desarrolla un papel muy importante dentro del Ministerio Público. Pero cuéntenos qué tipo de capacitaciones se brindan y cuál es el objetivo de estas. Muy bien, como le comentaba nosotros tenemos pues incidencia a nivel transversal o de forma transversal en las áreas técnicas como administrativa y fiscal del Ministerio Público. Pero nosotros tenemos programas ya especializados o enfocados especialmente para cada una de las áreas correspondientes y se pueden llevar de diferente forma. Tenemos nosotros algunos cursos que se manejan de forma presencial como otros que se manejan de forma virtual y otros que se manejan también en la forma híbrida y haciendo uso también pues del recurso virtual con ello de la plataforma de la Unicapenil. Y precisamente licenciado, sobre ese tema quisiéramos conocer tomando en cuenta la pandemia de COVID-19, ¿cuál ha sido la forma de innovar del sistema, en este caso el sistema de capacitación dentro de la unidad? Muy bien, creo que hablar en esta temporada o en esta época con relación a nuestra vida diaria o nuestra vida normal es imposible poder evitar tocar el tema del COVID o de la pandemia. Y efectivamente la pandemia nos vino a fortalecer también a nosotros. Entre diferentes ámbitos nos vino a fortalecer nuestra entrega educativa. Y por medio de la plataforma Unicapenil, haciendo uso del sistema de la OpenRX, nosotros logramos implementar estos cursos de forma sincrónica o asincrónica para poder capacitar al túnel personal del Ministerio Público. Y es que definitivamente los temas que ustedes promueven también está basado sobre la huella ética, pero quisiéramos nosotros conocer un poco más a detalle de qué se trata la huella ética. Muy bien, la huella ética, este es un programa que nace en conjunto con el sistema de integridad institucional del Ministerio Público, SIM por sus siglas, que fue un programa que se trató de establecer para poder promover los valores adentro del Ministerio Público. El nombre de este programa es Huella Ética del Ministerio Público. Recordemos nosotros que la huella, eso es una forma de dejar marca en donde quiera que nosotros nos encontremos, lo que nosotros tocamos o lo que nosotros pasamos. Entonces, es importante que la huella ética del Ministerio Público en cualquier ámbito, tanto en su ámbito profesional, laboral, trabajo de campo, trabajo fiscal, pues nosotros podamos dejar impregnada esa marca de los valores éticos que nosotros como institución promovemos y también que nosotros como empleados del Ministerio Público tenemos que vivenciarlos de alguna u otra manera. Y es que es trascendental esta información, licenciado, porque el desarrollo de las investigaciones también está respaldado de alguna manera por el trabajo que realiza la unidad de capacitación. Quisiera que usted nos pueda explicar un poco en qué forma se ayuda para el desarrollo de las investigaciones y sobre todo la atención que se le brinda a la población guatemalteca. Sin duda alguna, nosotros como Ministerio Público nos debemos a la población guatemalteca. Los usuarios deben recibir un servicio con calidad y también con calidez. Y es por ello que adentro de los cursos, con los programas, las capacitaciones que nosotros como unidad de capacitación brindamos al personal, tratamos de nosotros dejar esa parte de que las personas, tanto del área fiscal como técnica y administrativa del Ministerio Público, pues ellos puedan recibir esta formación continua, esta formación constante, para que ellos por medio de los programas, ellos puedan entonces brindar ese servicio con profesionalismo. Tenemos que tratar de abarcar diferentes áreas, tenemos diferentes requerimientos, tenemos requerimientos de las propias fiscalías, tenemos requerimientos con base de las necesidades de capacitación del Ministerio Público, pero tratamos nosotros que cada una de esas capacitaciones o cada uno de los programas que nosotros podamos brindar, esos puedan ser considerados de forma integral. Por ejemplo, tomar en consideración el tema de género, tocar el tema de la victimología. Entonces, tratamos nosotros de que nuestras capacitaciones o nuestros programas puedan funcionar de una forma integral, tocando todos esos espacios que van enfocados a la profesionalización o que tienen áreas de especialización adentro del Ministerio Público. Muchas gracias, licenciado, por esta explicación sobre las acciones que se realizan desde la unidad de capacitación. Un gusto, bienvenidos, mucho gusto. Agradecemos al licenciado Sergio Ortiz por la información que trasladamos sobre las acciones que realiza la unidad de capacitación del Ministerio Público. Recuerde que esta y otras entrevistas las puede encontrar a través de nuestras redes sociales. Los esperamos la próxima semana.